Hola, esta es una prueba de combustible. Aquí tenemos entre la mitad casi de tres, entre estas dos. Y vamos a echarle a andar a unos kilómetros de ida sin hidrógeno. Y de regreso, y antes de que hagamos el regreso, vamos a ver en cuanto nos ha consumido. Y luego de regreso le colocaremos lo que es el hidrógeno y ver también cuanto es el consumo. Bueno, aquí tenemos ya el final de la distancia, que nos ha consumido casi por la línea final, la mitad casi. Ahora vamos a intentar con el hidrógeno encendido a la hora del regreso. Y ahí sacaremos los cálculos. Ahora sí, ya tenemos encendido lo que es el hidrógeno. Vamos a echar a andar con la misma distancia. Estamos trabajando en 4.5 amperios. Vamos a echarle bola. No puedo estar grabando durante el manejo, pero llegando al final, ahí les mostraré los resultados de nuestra señalización de gas. Bueno, aquí ya hemos llegado, ya hemos llegado ya a la misma ruta, el regreso a la derecha, lo acercamos. Este es lo que ha consumido ahora de regreso con el hidrógeno. No está todavía. No está todavía. Ahora vamos a mirar el video y ver los cálculos. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la primera prueba, la prueba de inicio del combustible. Y ustedes sacarán su cuenta, pero al parecer está aquí los resultados. Estamos, por ejemplo, en un palito antes de full. Ahí se ha consumido a dos palitos y medio de gasolina. Pueden contarlo. Uno, dos y medio. Esa es la prueba sin el HHO. Ahora, aquí lo encenderemos con la prueba del HHO. Y se ve que ha consumido dos palitos. O sea, agarrar medio palito. O sea, ahí saco. O sea, agarrar medio palito. No. O sea, agarrar medio palito. O sea, agarrar medio palito. Es decir que el en dos palitos. S acompañado nos cort Stop. Lo en uno. Altyazón twion.